Han sido unos días muy intensos, de mucho peligro. Por suerte ya tenemos a nuestros compatriotas Camino de España. Vendrán los ciudadanos españoles que estaban en Sudán, pero también nacionales de otros países. Llegarán esta mañana, estamos muy contentos. Quedan todavía en Djibouti los miembros del Ejército del Aire del Espacio, de la Brigada Paracaidista y del Mando de Operaciones Especiales que contribuyeron a este rescate. Han hecho un trabajo excepcional, como siempre, magníficamente en nuestras Fuerzas Armadas y hoy es un día de satisfacción. Insisto, esta mañana llegarán nuestros compatriotas y en las próximas horas llegarán nuestros militares. Felicidades a todos ellos por el gran trabajo que se ha hecho, en particular también al Servicio Diplomático, al Embajador y a todo el personal de la Embajada de España en Japón.